Hola a todos Estamos aquí en un nuevo video En el caso de este video solamente es demostración de un juego Y pues este juego ya lo estarán viendo en descarga Al momento de estar viendo este video Bien, el juego que vamos a probar en esta semana Es Mocedash, es un juego de música Así que es un juego musical, es muy buen juego La verdad tiene muy buenas críticas en Steam Y pues quise ponerlo porque pues Ya desde antes, desde muy atrás Lo estuve probando en casi todas las versiones de Batacera Y pues en esta es en la que ya funcionó Pues bien, primero que manda les muestro Lo que viene siendo la configuración que utilizo El núcleo o emulador debe de ser Proton Valve Es el que mejor funciona También cabe mencionar que si lo ponemos en Wine El control no funciona, solamente va a funcionar el teclado Pero en Proton Valve nos capta ambas cosas Teclado y control sin ningún problema Como siempre les digo en el caso del Vulcan Esto es opcional, no es necesariamente la fuerza Es si ustedes lo quieren utilizar Y las demás opciones pues ya son a consideración De cada uno de ustedes Pues bien, vamos a proceder a ejecutar este juego Y los dejo con un gameplay Bien, vamos a proceder a ejecutar este juego Bien, vamos a proceder a ejecutar este juego ¡Pero, pero、 pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!